Antes de comenzar, quiero invitarte a mi nuevo canal de series de terror y creepypastas TROBIT SCARY STORIES En la descripción y comentario fijado, te estaré dejando el link directo Bienvenido, TROBADORES Nunca aprendas las pelas Escrito por Anaís Bailós Historias macabras para no dormir Mi hermana y su hijo me llamaron cerca de las 9 de la noche Argumentando que alguien se había metido a su casa Y es que ambos vieron a un hombre pasar por el patio Estaban demasiado nerviosos y me susurraban al teléfono que fuera de inmediato Así que le pedí a Javier, mi esposo, que me acompañara Afortunadamente vivimos a dos calles de su casa, así que no tardamos en llegar Pero al entrar a la casa, no encontramos a nadie Mi hermana estaba hecha a un manojo de nervios, al igual que mi sobrino Así que decidí prepararles un té para calmarlos un poco Cuando de repente, grita mi marido Ya te vi cabrón Salió corriendo a toda prisa hacia el patio Nosotros salimos tras de él también Solo para darnos cuenta nuevamente Que no había nadie Esto no puede ser posible Replicaba mi esposo Si lo vi bien clarito Ay Javier Te dije que andaba un cabrón aquí Pero ustedes no me querían creer Respondió mi hermana Ya cálmense los dos De seguro ya se fue el fulano ese Ha de haber estado bien escondido Le dije para tranquilizarlos No Sonia Me respondió mi esposo molesto No hay forma de que ese muchacho se haya ido Ve, está todo muy bien asegurado Ay Javier No se puede desaparecer de la nada A lo mejor te lo imaginaste al igual que mi hermana Ya te dije que no No nos imaginamos nada Sonia Cómo es que lo vimos claramente Pues no sé Aparte que no dices que es imposible entrar Si todo está muy bien asegurado Por eso mismo es que no lo entiendo Decidimos quedarnos esa noche Para no dejar sola a mi hermana Pero estaba decidida a mostrarles Que todo había sido producto de su imaginación Hasta que en la mañana siguiente Estábamos desayunando Cuando escuchamos un pequeño golpe Y al voltear Lo primero que vimos fue un joven Que se asomaba por la puerta del patio Nuevamente salimos en busca de aquel joven Pero nada El chico seguía sin aparecer Ahora si me crees Me dijo mi hermana Yo solo asentí con la cabeza Pues ahora que el muchacho Nos estaba viendo fijamente Por la ventana de la sala Sonia, Sonia ¿Estás bien? Me decía mi esposo al verme Que empezaba a falidecer Le señalé hacia la ventana Pero esta vez nadie salió tras de él Nos quedamos helados por unos minutos Todos estábamos demasiado nerviosos Pues no nos explicábamos Cómo era posible Que el joven cambiara de lugar Con tal rapidez Vayan por doña Manuela Pero no le comenten nada Dijo mi esposo Nos fuimos a toda prisa por ella Pues según decían los vecinos Que doña Manuela podía ver Y hablar con los muertos Y aunque no se dedicaba precisamente a eso Ella había ayudado a mucha gente De los alrededores Doña Manuela Le gritaba a mi hermana Mientras golpeaba insistentemente su puerta Pero es que escándalo muchacha Contestó algo molesta Nos manda Javier mi esposo señora Traba un dolor terrible en el estómago Y me pidió que viniera por usted Para que lo revisara Según dice Traer tremendo empacho Muchacha es tan mentirosa Respondió doña Manuela Ese Javiercito no tiene ningún empacho De lo que hay que curar a mi muchacho Es del susto Así que vamos pues muchachas No le respondimos nada Pues Javier quería saber Qué tan buena era Y no queríamos darle pista alguna De lo que estaba sucediendo Al llegar a casa Mi esposo nos recibió con un café Y casi de inmediato Doña Manuela comenzó a decir Ya te vi condenado chamaco Nos quedamos en show al escucharla Pues nadie le había dicho Que se trataba de un joven Pasa algo doña Manuela Le preguntó mi esposo Fingiendo no saber de lo que hablaba Pues me trajeron para ver Qué quería este joven Que no Repuso la señora Sí Le contestó mi hermana temerosa Acércate muchacho Le decía doña Manuela a la nada ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? Le preguntaba nerviosa Simón eres tú Preguntó doña Manuela Bastante sorprendida Un teléfono Rápido por favor En ese momento Javier sacó su celular Y se lo dio Marca este número hijito Que yo no le entiendo A esos aparatos Después de marcar Esta preguntó por Martina La señora que vendía comida Por la avenida principal Martina ¿Dónde está Simón? Ay Manuela Se nos fue Martina Presta mucha atención A lo que te voy a decir Aquí tengo a Simón enfrente Estas gentes acudieron conmigo Porque había un ser Que los molestaba Pero al llegar Me di cuenta De que es Simón ¿Cómo me vas a decir eso Manuela? ¿Cómo? Hay más Interrumpió doña Manuela ¿Cuántos más son Simón? ¿Pero qué es lo que recuerda? ¿Estás seguro de eso? Nadie entendíamos Qué pasaba Solo veíamos A la señora hablarle Y gritarle a la nada Martina Simón dice que busca A sus amigos Que salieron De una fiesta pasada A la medianoche Después escuchó Un golpe muy fuerte Y cuando despertó Estaba aquí en la colonia También murieron Los otros jóvenes Martina Con Simón Fueron tres Manuela ¿Pero dime Qué es todo esto? Tu nieto Martina Que no se ha dado cuenta Que ha muerto Al decir aquello Salieron volando Las tazas de café Y comenzaron a abrirse Y a cerrarse Las puertas fuertemente Cálmate muchacho Tienes que ser fuerte Y buscar la luz Todo igual que tus amigos Ya no pertenecen aquí Por Dios Manuela Dime lo que está pasando Martina Investígame Donde tienen Velando a los otros muchachos En un rato más Voy para allá Al colgar nos explicó Que el muchacho No tenía idea De que estaba muerto Y al enterarse de esto Entró en la etapa De negación Por eso había comenzado A aventar cosas En señal de desaprobación ¿Y qué podemos hacer Doña Manuela? Preguntó mi esposo Llevarlo hijito Llevarlo a que vea A sus amigos Para luego llevarlo A donde lo están Velando a él Y así una vez por todas Se dé cuenta Que ya no está vivo Oiga doña Manuela ¿Y por qué vino aquí Con nosotros Si no lo conocemos? Repuso mi hermana Ay muchacha Has de haber tenido Alguna vela prendida Sí Le prendo una Todos los días A San Judita Doña Manuela Ya ves Eso fue lo que pasó Entonces Al pasar su alma Por aquí Y ver la luz Aquí Se quedó Por eso nunca Debes prender velas Durante la noche Ya que las almas Que andan en pena Buscan la luz Para poder trascender Sonó el celular De Javier Y era doña Martina Que le daba Las direcciones E indicaciones De cómo llegar A cada velorio Después de colgar Doña Manuela Gritó de nuevo Es hora muchacho De que te desengañes Llegamos al primer velorio Y nosotros Por respeto Nos quedamos afuera Solo entró Doña Manuela Y lo que decía Ser el espíritu De Simón De ahí salimos De inmediato Porque según Doña Manuela Simón había golpeado La tapa del féretro Tan fuerte Que estuvo a punto De caer Por tal motivo Decidimos evitar Ir al segundo funeral Del amigo del joven Yéndonos directamente Al funeral de Simón Antes de entrar Le pedimos Que desalojaran La sala Pero sus padres Se negaron Rotundamente Así que sin más Se dirigió Doña Manuela Al féretro Y ahí empezó Lo más aterrador Que he visto En mi vida Pues escuchó Un horrible grito Como de dolor Todos los asistentes Salieron corriendo De la sala De velación Cuando los innumerables Arreglos florales Comenzaron a salir volando En diferentes direcciones Las sillas Comenzaron a temblar En simultáneo Todo aquello Parecía sacado De una película De terror Basta Gritó Doña Manuela Tienes que Tranquilizarte Y aceptar Que ya no estás aquí Todo se logró Mantener tranquilo Por un momento Así decidimos Ir afuera A tomar un poco De aire Cuando nuevamente Nos hizo entrar Un golpe Ensordecedor Y esta vez Quedamos atónitos Ante tal escena Pues el féretro De Simón Se encontraba En el suelo Y el cristal Del mismo Totalmente Rasguñado Doña Manuela Decidió Que nos marcháramos Pues esa alma Aquel joven Atormentado No estaba dispuesto A marcharse Por el momento Por eso Los digo No olviden Apagar sus veladoras Por las noches No vaya a ser Que corran Con la misma suerte Que yo Y un alma En pena Quede aferrada A su casa Abuela Escrito por Anaís Veloz Historias macabras Para no dormir Mi nombre es Yolanda Y te escribo Porque hace unos días Mi abuela falleció Debido a la diabetes Ella duró hospitalizada Dos meses Después de que Le amputaran la pierna Debido a su enfermedad Yo siempre me negué a ir Debido a que jamás Fue buena Ni conmigo Ni con mis hermanos Mucho menos Con mi madre A causa de ella Fue que se separaron Mis padres Y nunca nos permitió Tener contacto Alguno con él Varias veces Fuimos a buscarlo Y ella nos cerraba La puerta en la cara Gritándonos Bastardos Varias gente Que conocía La familia De mi papá Nos contaba Cómo humillaba A mi mamá En la calle Mis hermanos Mis hermanos Aceptaron verla Pero yo no Inclusive tuve problemas Con mi madre Por negarme a ir Ella me decía Que estaba sufriendo mucho Que a lo mejor Ella necesitaba Mi perdón Para poder irse Pero no podía Simplemente Era una extraña Para mí Después de casi Seis meses De agonía Murió Y al avisarme No pude evitar Sentir pena Por su muerte Pero no al grado De llorar Así que por órdenes De mi madre Le compré Una veladora Y me puse A hacer oración Por su eterno descanso Pues como en vida Había sido muy mala Decía mi mamá Que tenía Meos que orar Para que Diosito La perdonara Mis hermanos Se alistaron Para el funeral Que sería A las 7 de la noche Mi madre Los llevaría Y por obvias razones Los esperaría Afuera Así que al marcharse Tomé mi rosario Y encendí la veladora Y justo cuando Empecé a rezar Pude escuchar Claramente El llanto De una mujer No presté Mucha atención Porque creí Que el llanto Venía de la calle Así que seguí Pero el llanto No paraba Algo nerviosa Me fue a mi recámara A ver la televisión Para distraerme Y al llegar Mi madre Le conté Lo sucedido Ella me dijo Que a lo mejor Tenía remordimiento Por no haberla Ido a ver Y ese sentimiento De culpa Me hacía Escuchar cosas Que no eran Me preguntó Que si quería Que me acompañara A rezar Y yo de inmediato Le dije que sí Fue ella también Por su rosario Y la vela Estaba consumida Por completo Así que mi mamá Dijo Que fuéramos A la tienda Por dos velas más Porque ella estaba Necesitando mucha luz Y antes de irnos Le puso un vaso Grande de agua Dijo que probablemente También tendría sed Al volver de la tienda Nos sorprendimos Al ver que el vaso De agua Estaba totalmente solo Me di a mi mamá Asustada Y ella con toda La tranquilidad Del mundo Fue a llenarlo nuevamente Nos hincamos Frente al pequeño altar Que le tenemos A la virgencita De Guadalupe Encendimos la veladora Y mi madre Me pidió Que cerrara los ojos Y bajara la mirada Así lo hice Y casi de inmediato Que comenzamos A rezar Comenzamos A escuchar Los llantos Nuevamente De la mujer Me quise levantar Pero mi madre Me tomó del brazo Obligándome A permanecer Ahí orando El llanto Cada vez Era más fuerte A tal grado De que salió Mi hermano De su recámara Para ver Qué era Lo que estaba pasando Cuando gritó Repentinamente Mamá ¿Qué hacen Mi abuelita Ahí con ustedes? En ese momento Tronó el vaso De la veladora Provocando Que la acera caliente Le cayera En la mayoría A mi madre Y yo grité Enfurecida Y muerta Del miedo Así agradeces Que pidamos Por tu eterno descanso Lastimando A mi madre Ni muerta Nos vas a dejar En paz Comenzaron A tronar Los focos De la cocina Y de la sala En simultáneo Así que Bastante asustados Nos dijo Que tomáramos Una chamarra Y nos subiéramos Al coche Y así lo hicimos Nadie dijo Nada Durante el camino Mi mamá Aparentaba Que estaba tranquila Pero todos Sabíamos Perfectamente Que no era así Porque podíamos Ver cómo Le temblaban Las manos Mientras conducía Después de Algunos minutos Llegamos a la casa De mi tía Melisa Y mamá Comenzó a contarle Todo lo sucedido Ella abrazaba A mi mamá Y decía Que todo estaría bien Le preguntó A mis hermanos Que cómo Lo habían tratado En el funeral Y ellos dijeron Que bien Solo que No les habían Permitido Acercarse A la caja Pero en un descuido Cuando fueron Por un café La vimos Dijo Uno de mis hermanos Estaba horrible Tía Cállate Cállate Cómo Puedes Hablar Así De tu abuelita Le dijo Mi mamá Molesta Pues si no Miento Mamá Cuando nos Acercamos A verla Tenía De fuera La lengua Morada Y parecía Y parecía Como si Estuviera Asustada Aparte Olía Muy feo Chamacos Mentirosos Cómo La iban A ver Así Esa gente No los Dejó Los han De haber Tenido Bien Vigilados Dijo Mi tía En tono De burla Y Quién Nos iba A vigilar Si las Únicas Personas Que estaban Ahí Se fueron Por un café Y tu Papá No Estaba Ahí Preguntó Mi mamá Sorprendida No Solo Mi tía Lorena Y su Esposo Bueno Niños Váyanse A dormir Que necesito Platicar Algunas Cosas Con su Hermana Y su Tía Mi Tía Y mi Mamá Estaban Bastante Preocupadas Por lo Que estaba Pasando Dijo Mi Tía Que Ya haría Oración Para que Descansara Mi Abuela Pero Mi Madre Le Dijo Que Era Mejor Esperar A Que Fuera De Día Así Que Nos Fuimos A Dormir Y Nos Despertó El Tremendo Ruido En La Cocina Estaban Los Platos Quebrados Las Puertas De La Cocina Abierta Y Un Olor Bastante Fuerte A Drenaje Comenzamos A Limpiar Todo Cuando Nuevamente Se Escuchó El Llanto De La Mujer Es Mi Abuela Tía ¿Por Que No Nos Deja En Paz Tranquila Yolanda No Sabemos Que Sea No Creo Que Tu Abuelita Sea Capaz De Hacer Todo Esto Mira Vamos A Hacer Algo Van A Ponerse A Rezar Tu Mamá Y Tú Y Yo Las Voy A Grabar A Ver Si Se Ve Algo Solo Así Nos Daremos Cuenta De Que Es Lo Que Está Pasando En Realidad Ambas Aceptamos Le Prendimos Unas Velas Aromatizadas Que Tenía Mi Tía Y Mi Mamá Usó Nuevamente Se Consumida De Una Manera Normal Al Terminar Revisamos El Video Y Quedamos En Shot Al Ver Una Especie De Silueta Al Lado Mío Y En Una Parte Del Video Eso Voltea Hacia Donde Estaba Grabando Mi Tía Y Se Pudo Ver Claramente El Rostro De Mi Abuela Otra Cosa Que Nos Llamó Mucho La Atención Fue Escuchar Que Decía Ayúdeme Que La Enterraran Para Decirle Que La Perdonaría Para Que Nos Pudiera Dejar Tranquilas Y Esta Vez No Me Negué Así Que Muy Temprano En La Mañana Me Arreglé Y Me Llevó Mi Mamá Al Velatorio Afortunadamente Al Preguntar Dónde Era Que Estaba Mi Abuela Me Indicaron La Sala Y Me Dijeron Que Estaba Sola Así Que Me Dirigí Hacia Guñando El Vidrio Traté De Espantarlo Pero Este Comenzó A ladrarme Y A gruñirme Tan Fuerte Que Casi Inmediato Llegaron Los De Seguridad Por El Escándalo Ellos Se Quedaron Helado Al Ver Aquel Animal Que Poco Le Importaba Que Hubiera Gente Él Seguía Sin Parar Estábamos Tratando De Quitarlo Cuando Llegó Mi Tía Culpándome A De Haber Llevado Allá Supongo Que Mi Madre Se Asustó Al Ver Llegar A La Policía Que Justo Cuando Mi Madre Entró A La Sala A Buscarme Pudo Ver Como El Perro Quebró El Vidrio Y Comenzaba A Jalar Una De Las Manos Hasta Arrancarla Y Saler Con Ella En El Hocico Sin Que Nadie Pudiéramos Evitarlo De No Haberlo Visto Mi Madre Los De Seguridad Mi Tía Y Los Policía Pensarían Que Estaba Loca En Ese Momento Mi Madre Me Sacó De Ahí Y Nos Fuimos A Casa Ya No Asistimos Al Entierro Pero Nos Enteramos Por Terceras Personas Que Mi Tía Demandó A La Funeraria Por Lo Con Mi Abuela Pero Nunca Procedió Ya Que Ellos Mostraron Los Videos De Seguridad Y En No Cesan Incluso Tampoco Hemos Tenido Noticias De Mi Padre Jamás Apareció Ni Vivo Ni Muerto Dicen Que El Anillo Que Llevaba Mi Abuela En El Dedo De La Mano Que Se Llevó El Perro Era Un Pato Que Tenía Con El Diablo Otros Dicen Que Mi Abuela Se Llevó A Mi Padre Porque Era El Que Más Amaba Solo Dios Sabe Que Pasó En Realidad Y Hasta Cuando Ella Nos Va A Dejar En Paz Solo Pido Algún Consejo Para Que Por Fin Pueda Descansar En Paz Trovadores Gracias El Inmenso Apoyo Que Le Han Brindado A Este Canal Es Que Hemos Podido Seguir Creciendo Recuerden Que Una De De Mejores Formas De Apoyar El Canal Es Dejando Su Pulgar Arriba Historia El Extraño Caso De Iris Escrito Por Anais Veloz Historias Macabras Para No Dormir Me 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 Tienes Aún No Puedo Creer Lo Que Vivía Hace Unos Meses Y Es Que Yo Jamás He Sido Creyente De Las Cosas Paranormales Y Estoy Bastante Confundida Con El Tema Hace Aproximadamente Cinco Meses Decidí Ir Con Mi Novio Jorge A Unas Cabañas A Afueras De Mi Ciudad Estábamos De Aniversario Y Creímos Que Lo Me Era Estar Por Fin El Fin De Semana Y Después De Instalarnos Decidimos Dar Una Caminata Por Los Alrededores Tenía Muchísimas Actividades Bastante Geniales Así Que Opté Por Dar Un Paseo A Caballo Nos Dirigíamos Al Establo Cuando Vi Una Mujer Parada A La Orilla Del Lago Eso Provocó Que Cambiara Rápidamente De Parecer Le Dije A Jorge Que Olvidara Los Caballos Y Mejor Fuera Informarse Acerca De La Pesca El Algo Extrañado Aceptó Y Mientras Iba A La Administración Yo Me Acerqué A Aquella Mujer Al Llegar Pude Sentir Una Inmensa Tristeza Y Al Mirarla La Cara Supe Que No Me Equivocaba Hola Le Dije Tratando De Hacerle Plática Es Hermoso El Lago ¿No Crees? Ella Volteó Bastante Sorprendida Y Solo Se Limitó A Decirme ¿Cómo Es Que Pude Verme? Pues ¿Por qué No Podría? Le Respondí Haciéndome Un Poco La Graciosa Hace Varios Tiempo Que Nadie Me Ve Decía Bastante Afligida Me Llamo Vanessa Le Decía Tratando De Pasar Rápidamente Ese Momento Tan Incómodo Estaba Por Decirme Su Nombre Cuando Llegó Jorge A Decirme Que Ya No Tenían La Actividad De La Pesca Que Debimos De Haber Leído Una Publicidad Antigua Que Fuéramos A Ver Que Otra Actividad Me Interesaba Ya Que Le Habían Regalado Un Cupón Del 50% Le Dije Que Si Solo Que Invitaría A Mi Nueva Amiga Y Respondió De Forma Burlesca Claro Sería Genial Que La Trajeras Ya Que Los Fantasmas No Pagan Pero Que Grosero Eres Jorge Le Dije Bastante Molesta Y Cuando Volté Hacia Donde Estaba La Chica Me Di Cuenta De Que Había Desaparecido Traté De Explicarle A Jorge Lo Que Había Pasado Pero Él Realmente No Me Tomaba En Serio Porque Como Te Digo Nunca Hemos Sido Creyente De Esas Clases De Cosas Quise Creer Que Muy Probablemente Ella Tomé Mucha Importancia Y Le Dije A Mi Novio Que Nos Fuéramos A Descansar Un Poco A La Cabaña Te Juro Que No Entiendo En Que Momento Se Acabó Mi Energía Me Quedé Profundamente Dormida Casi Inmediato Y Cuando Desperté Pasaba De La Medianoche Había Dormido Cerca De Siete Horas Y Aún Me Encontraba Con Bastante Sueño Me Le Y Decidí Ir A Recesión A Comprar Un Refresco De La Máquina Que Tenían Ahí Pero Cuando Salí De La Cabaña Nuevamente Vi a La Chica Hey Espera Le Grité Pero Ella No Se Detuvo Todo Lo Contrario Aceleró El Paso Y Se Dirigía Hacia El Lago Apreté El Paso Y Me Fui Tras De Ella Pero Era Demasiado Rápida Así Que No Le Pude Dar Alcance Así Que Cuando Por Fin Me Acercaba Al Lago La Pude Ver Bailando Y Con Varias Botellas De Cerveza En La Mano Y Tiradas A Su Alrededor Pero Que Demonios Pensé En Que Momento Pudo Tomarse Todo Eso Y De Donde Es Que Se Escucha Esa Música Pensaba Me Quede Viéndola Algo Retirada De Donde Estaba Aquella Joven Cuando Comienza A Meterse En El Lago Poco A Poco Pasaron Un Par De Minutos Y Al Ver Que No Salía Comencé A Gritar Pidiendo Ayuda Pero Al Ver Que Nadie Acudía A Mi Llamado Decidí Corrir Hacia El Lago Y Sin Pensarlo Me Cuando Uno De Los Trabajadores Se Avienta Al Lago A Tratar De Sacarme Pero Yo Trataba De Explicarle Que No Era Yo Quien Necesitaba Ayuda Sino La Chica Que Estaba Bebiendo Después De Forsejar Por Algunos Minutos Ambos Salimos Del Agua Y Ya Un Poco Más Calmada Le Expliqué Que Una Chica Que Había Conocido Por La Tarde Estaba Tomando Cerveza Y Se Había Metido Al Lago Pero Que Ya No La Había Visto Salir El Me Dijo Que Eso Era Imposible Porque Nosotros Y El Personal Éramos Los Únicos Que Nos Encontrábamos En Las Cabañas En Ese Momento Eso No Puede Ser Posible Le Dije Furiosa Y Quien Se Ha Tomado Todas Esas Latas De Cerveza Pero Cuales Latas Señorita Me Respondió Extrañado Y Al Mirarse Al Suelo No Había Nada No Podía Ser Posible Que Lo Hubiera Imaginado Porque Todo El Lugar Estaba Perfectamente Alumbrado Me Pidió Que Fuéramos A Recesión Para Tomarme Un Té Y Un Tranquilizante Y Al Llegar La Señorita De Recesión Algo Alarmada Me Preguntó Que Era Lo Que Había Pasado Después De Contarle Lo Año Éramos El Mejor Lugar Para Vacacionar Siempre Teníamos Un Lleno Total Incluso Teníamos Lista De Espera Todo Era Perfecto Hasta Que Un Día Llegó Una Pareja De Recién Casado Recuerdo Bien Que La Joven Había Llegado Aún Con Un Vestido De Novia Realmente Lucía Hermosa Le Dimos Nuestra Mejor Cabaña Cuando A Medianoche Comienzan A Llamarnos Los Huéspedes De Las Otras Cabañas A Quejarse De Que Escuchaban Fuertes Discusiones Y Que La Música No Los Dejaba Dormir Estábamos Tan Atareados Tratando De Dejar Todo Listo Para El Día Siguiente Que Hicimos Caso Omiso A Las Quejas Cuando Cerca De Las Tres De La Mañana Entra A La Recesión Un Chico Gritando Y Llorando Pidiendo Ayuda Porque No Encontraba Su Esposa Por Ningún Lugar En Ese Momento Todo El Personal Discretamente Comenzamos A Buscarla No Fue Hasta Las 6 De La Mañana Que Uno De Los Trabajadores La Encontró Flotando En El Lago Tuvimos Que Llamar A La Policía Y Varia Gente Se Dio Cuenta De Lo Sucedido Eso Ocasionó Que Las Visitas Bajaran Un Decían Sus Acompañantes Es Por Eso Que Quitamos Cualquier Actividad Que Tuviera Que Ver Con El Lago Pero No Entiendo Por Que Tú Estás Viva No Supe Que Responderle Y Llena De Miedo Me Fui Inmediato A Mi Cabaña Afortunadamente Jorge Aún Dormía Y Evité Contarle Lo Sucedido Para Evitar Que Se Burlara En La Mañana Fingí Sentirme Bastante Mal Pero Después De Un Rato Por Fin Logré Convencerlo Al Marcharse Decidir Al Lago Nuevamente Necesitaba Respuestas Y Si Todo Lo Que Me Contaron Y Lo Que Vi Era Verdad La Vería De Nuevo Muy Pronto Me Fui Caminando Hacia El Lago Cuando La Vi Parada Exactamente Donde Había Pasado Todo La Noche Anterior Llena De Miedo Me Acerqué A Ella Pero Esta Rápidamente Se Aventó Al Agua Me Regresé A La Cabaña Y Empecé A Empacar Mis Cosas Cuando Regresó Jorge Le Pedí Que Nos Fuéramos De Inmediato Porque Tenía Un Fuerte Dolor De Estómago Este Ascedió Inmediato Ya Que Decía Que Estaba Actuando Demasiado Extraño Y Cuando Íbamos De Regreso A Casa Justo Cuando Pasamos Por Una Curva Mi Teléfono Comenzó A Sonar En Repetidas Ocasiones Y En La Pantalla Aparecía El Nombre De Un Hombre Algo Extrañada Dejé De Perder La Llamada Pero Este Volvía Y Volvía A Sonar Jorge Molesto Me Pidió Que Contestara Porque Él Creía Que Yo Le Estaba Ocultando Algún Romance Se Detuvo En Un Descanso A Orilla De La Carretera Y Contestó Mi Teléfono Pero Nadie Respondía Solo Una Respiración Bastante Agitada Se Podía Escuchar Me Pedía Explicaciones Pero Ni Siquiera Yo Sabía Que Era Lo Que Pasaba Así Que Tomó Su Teléfono Y Marcó El Número Pero Lo Mandaba De Inmediato A Busón Pero Mi Teléfono No Paraba De Sonar Así Que Optamos Por Apagarlo Y Justo Cuando Íbamos A Decía Jorge Atemorizado Te Dije Que Yo No Tenía Nada Que Ver En Un Momento De Desesperación Jorge Lanzó Por La Ventana Mi Teléfono Celular Y Dijo Que Al Llegar A Casa Este Me Compraría Uno Nuevo Que Era Muy Probable Que El Que Tenía Ya No Servía Dijo Tratando De Usar La Lógica Al Llegar A Casa Dijo Que Iría A Casa Tomé Un Largo Baño De Burbujas Y Traté De Relajarme A Las Ocho De La Noche Jorge Me Marcó Que Estaba Fuera De Mi Casa Esperándome Y Salí Casi Inmediato Y Nos Fuimos A Cenar Cuando Terminamos Este Sacó Entre Sus Ropas El Celular Que Llevaba Meses Queriendo Y Cuando Me Entrega El Teléfono Este Comenzó A Sonar Esto Ya No Es Normal Dijo Jorge Asustado No Hay Manera De Que Suene O Sea Está Nuevo Nadie Tiene Este Número Pero Mas Nos Llenó De Terror Al Ver Que Decía El Mismo Nombre Que Aparecía En Mi Teléfono Anterior Así Que Jorge Anotó El Número Y El Nombre Y Comenzamos A Buscarlo En Facebook Y Vaya Sorpresa Que Nos Llevamos Porque El Nombre Y El Número Coincidían Con Un Perfil De Facebook Se Trataba De Un Hombre De 52 Años De Edad Y Según Tenía Cerca De 15 Días De Haber Desaparecido Según Decía En Su Perfil Que Había Desaparecido Luego De Haber Salido A Pasear En Su Bicicleta Ahora Lo Entiendo Todo Repuso Jorge Por Eso Es Que Estabas Así En Las Cabañas Me Preguntó Curioso Fue Entonces Que Me Animé A Contarle Que Era Lo Que Realmente Había Sucedido Él No Dudó En Ningún Momento De Mí Pues Ahora Tenía Pruebas De Lo Que Estaba Pasando Estábamos Por Volver A Casa Cuando Por Algunos Segundos Pude Ver A Un Hombre Andando En Bicicleta Y Ver Como Un Automóvil Se A Gran Gran Velocidad Cuidado Grité Desesperada Jorge Trataba De Calmarme Ya Que Me Encontraba Bastante Alterada Lo Vi Jorge Lo Vi Repetida Una Y Otra Vez A Quien Viste Amor Preguntaba Ansioso Al Hombre Que No Deja De Llamar Creo Que Está Muerto Por Dios Iris ¿Cómo Te Pones A Decir Esas Cosas Jorge Lo Vi Como Un Automóvil Lo Arrollaba Quizás Eso Es Lo Que Quería Decirme ¿No Crees? Estás Loca Si Eso Fuera Cierto Te Culparían Del Acidente Y Te Llevarían Presa Dime Tú ¿Quién Va A Creerte Semejante Cosa Iris Jorge Tenía Razón Era Demasiado Peligroso Buscar A La Familia O Acudir A Las Autoridades No Entiendo Por Que Comenzó A Pasar Todo Esto Si Nadie De Percepciones Yo Tengo 30 Años Y Apenas Comienzan A Manifestarse Y Para Mi Mala Suerte Es De Diario Les Pido Algún Consejo De Cómo Parar Todo Esto Ya Que Duermo Muy Poco Y Tengo Los Nervios Alterados Espero Encontrar A Alguien Con La Misma Condición Que Yo Y Me Digan Cómo Sobrellevarlo Y Si Creen Que El Hombre Dejó De Llamarme Se Te Evocan Él No Dejó De Insistir Hasta Que Fue Encontrado Pero Eso Te Lo Contaré Después Claro Si Me Lo Permites Con Gusto Te Contaré El Desenlace Recuerda Suscribirte Al Canal Y Activar La Campanita De Notificaciones La Mejor Manera De Apoyarnos Es Que Dejes Un Like Y Un Bonito Comentario Feliz Noche Trobadores Amantes De Cuentos Y Y